Ronald Rosso con la 4, Juan Luis Llorato con la 2, Alejo Monge con la 3, Ezequiel Viñola con la 6, mitad de la cancha para Bruno Zampallo con la 8, Luka Ruiz con la 16, Jonathan Zoria con la 19, Jonathan... La tarde de hoy comenzó con el empate de 1 a 1, el partido de la fin desde el campo de Reggio y Wander, ambos equipos que el año pasado fueron a la divisional de hoy, este año, el grado de ascenso, y Wander, el tercer puesto, ese torneo que hubiera sido, por tanto que el Proviso había ganado de forma estrategia, decíamos, y hoy, el pasado de 1 a 1, abrió la cuenta en el minuto 41, en el primer tiempo Gustavo Fialo, el 1 a 0 para el equipo ITI, el progreso lo empató en el segundo tiempo de final, a los 39 minutos, y a los 39 minutos, Alexis Álvarez, el 2 al final, 1 al equipo de Progreso, 1 para el cuarto. Ahí viene la protagonista de la cancha, retirando rápido el barrio, enfrentando al conjunto de Viñavista, 17, y Bracho también, arranca el gol, donde gana el 4 partido, y el 2 al equipo de la división, el 0 para el 16, y también, arranca el día, pero en el parque... Gracias, Marcelito Pucho Álvarez, pitó el árbitro del partido, pitó Matthias Schneider, está en marcha el fútbol, aquí en la cancha del barrio, donde listo de la ciudad, ya comenzaron a jugar, están los otros señores, como todos, de India, Cane, y Boeño, avanzaje lateral, para el conjunto de ITI, lo hace el ultimato, lo hace el ultimato, el ultimato distancia, con el sector izquierdo, para la limitación de otro, Y el 4 al final, este partido, se cierra el poquito, en manos, en manos de la pestapebra, el segundo del juvento, a los 2 a 5, a los 2 al final, este partido, de los 2 campeones, para la mía de 32 años, no pasa nada, si, el partido, el partido, el partido... Larga la pelota, peleaba Castro, ya le queda para Lima con el balón, escapa Lima, Lima te remata al arco, y largo, y largo nuevamente, otro gol, la pelota para Castro, Castro ha marcado como uno, siempre Castro con la pelota puede llegar para el balón, allá la tiene Castro, cae para Castro, porque no Castro viene el centro, en la vuelta, va a sacar desde el punto el efecto de Chirato, estaba atento, le mete un caño, bárbaro, el Chirato, brazo, no está bien el centro, atento a Isairre, Grincho con pierna, Grincho se avisa bien el centro, va a saltar en el número 3 para acabechar, de frente está primero, viola, no vale nada, no vale nada, porque a ver López levantaba su mantenimiento, y yo ya lo había visto, que cuando la cuadra continuaba, pero no valía absolutamente nada, había alguienita, y bueno, para los memoriosos, y bueno, el centro de Chirato, el centro de Sotia, el centro de Chirato, de frente para Martín de la vida, y bueno, el centro de Martín de la vida, vamos a ver, Río Martín, gracias, y bueno, ahora sí, se vino firme, se viene con la pelota de Sampacho, Sampacho, la victoria de la venta, la llena Bruno, ha militado Martín, ha militado Martín, ha militado Martín, el mercado comiendo más dentro, ¡oh! Escobar, 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 el centro de Chirato, pasa una directiva para el Luzonato, lo tiene pelando, el número 4 del equipo del Globo, Altenza por la derecha, va de primera, lindo toque, linda escuera para la esquiva, levanta, Luzonato y viene el centro, corta, que cae por parte de Viñuela, mueve y mueve el partido, va por el sector de Luzonato, que es Medieta, en el centro de Chirato, Luzonato con la fruta, le mostró el centro de Ciirato, y con el centro está Darío, me gusta el palo, me gusta el palo, me gusta el palo, acá va a besar, se va a besar, mirá, no, está a 0, el río, gran condición de Darío, pero un travesaño, acaba de salvar a Bohemio, y me gusta el partido, y me gusta el palo, invito Marcio e Mauricio, y me gusta el palo Foltucho, allá viene para esta palo, y esta palo, se acabó la balda, 1 para 2, de primera es el gol successes, Moncu, otra vez la pelota, le queda para Luzonato, Luzonato que le nota el centro para Daglio, чтобы sie 레� cities, y esto se entrega para Castro pelea corto, hacia viene el centro Dandino, le queda para el 8, atención a la pelota Firo, Sampallo viene, toca el medio ¡Cobar, cobar, cobar! aunque Zoria también tiene muy buena pegada, va a pasar Zoria de largo tiene un remate de Martins queda la barrera de la pelota, saca y queda para Correa, Correa con el Valencia cae, no hay falta, lucha y pelea en la mitad de la cancha saca por el sector izquierdo, la tiene Viñola Viñola viene fácil, para Carlos Vicentito, pincha de Globo allá viene el centro ¡Cabezazo! ¡Arriba de Lipto! ¡Atento! Ok Vicentito, puede ser divertido el amigo de los Juan Sosa que viene a la pelota ¡Cinidia! ¡Giradlo! ¡Ay, golazo! ¡Estaba esa pelota, Lipto! ¡Cabezazo! ¡Giradlo! 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 ¡Rostro Matinsito! Mal apantar el centro ¡Miradlo! La pelota supe Correa ¡Daglio! Cabezazo ¡Sacé de Arto! ¡Sacé de Arto! ¡No pasa nada! Se le va a dar, posee una asesoría desde marcha, es variante por ahora, en segundo tiempo, se ve, uyyy falta, sáquele amarillo a Neto, eh, Neto va a ver el amarillo en el centro, se lo manzó el Pinto. El primer tiempo para el jugador del Chile, el empate está bien, eh, porque si está bien, perdón, el empate, le va a pegar a la selección, que a Melieta le va a pegar al arco, Melieta le pegó al arco, la perdón, a Sadone, con gol pica. Hucha Huracán que en este segundo tiempo Y aparece los goles Lo van a ver de Santita Se viene Castro Castro con la pilota Castro con el centro Levantó el segundo Le queda la primera para los fiestas Pegada, le arremató la continua Pelota afuera Final de ciudad Como probaba Santita Bajan a la velocidad Que nunca ganó Antito en el fondo Mira por su selección La tiene el tinto El tinto con la pelota entrega Se atrapa para Sampaio Sampaio aumentó el final Sigue De frente el queda para Antino Antino le va a pegar Antino Fivilloso Se dedica Casi Casi Certa la área iPhones del centro Y el centro del centro El centro pasado Comienzo Martín que cabecea De frente el Urato El Cristóbal El Ffalla Bajan raro F settleá Bajan raro Tática T injections ¡Gol! 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 Iván Pach aa hasta quedó a Martínez de Cosmo se también no Rojín es un город ¡Roja! ¡Roja! 1 de Huracán 1 de Bohémio roja Roja lo cansaron de precisarme y ahora uno grande no tiene aquí uno lo tiene se fara y se ven en eseinci se va a ir a la salida a la salida a la salida Uno, venga, chifrándolo, llorando, expulsado. Acá viene el centro, ahora Peñarro saca a la vida y le pega en el palo. Pega en el palo, el cabezazo de Sampallo. Pega en el palo, acaba de salvarte otra vez. Otra vez el segundo de la partida. Siguiente de la partida, cambia por el centro de Lucho. Lleva la tira de la cancha, va por el segundo. Mira que no se ve más a Bones. Y ya Chotinó, remató. Por arriba, remate de Castro. Y otra vez. La pelea Marti, nuevamente otra situación de peligro. Marti con el palo, levantó el centro. Saca a Basadone, empujandillo, le queda para Nieto. Nieto le pega al Tito, el Tito Andrón y sube el Peco. Este es el Peco Luchinato, tocando en primera. Lucha para él, otra vez el Peco. Levante, el Peco viene en el centro. Está todo el medio, está... Gol, 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 Gol. Gol, 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 Gol. Gol, 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 Gol. El equipo, el equipo de los dueños peleando la pelota. El equipo de los dueños dispuchando. Y el partido está bien. Con el tráfico del partido, está bien. Y lo empató el Santi. Lo empató el Santi. Lo empató el Santi Andrón. A esa pelota Andrón. Andrón y el... ¡V опoute Martí y madrón! Elettava, esta pelota Andrón y el titrón. Él ha explotado más pelota la pelota. Ese su braba está con la Pelota, y la pelota. ¡No apтесь, no se ponga a la pelota, el Patriot! Pinal contra Castro, Pinal, no tocó el Chueco, no tocó el Chueco, primero el palo le dijo que no, primero el palo le dijo que no a Gabriel, y después el Chueco, el Chueco Rosa lo toca a Castro cuando iba a enganchar Pinal, Pinal para el equipo maracano, Pinal para el Chueco dice que iba a ver goles, y este partido merecía goles, 26 minutos, Pinal para Huracanes, Pinal para Huracanes, Pinal decretado por el partido de Matías Chinelli y Amarilla para el Chueco Rosa, Amarilla para Rosa, Pinal para Huracanes, Pinal para Huracanes, Pinal y el Chueco campeado por gol, recién le dijo que no, el Chueco le dijo que no, recién puede festejarlo, puede seguir de largo, para abrazarse de su frente, ¿por qué? porque es el arco del que está la hinchada de Huracanes, arco norte, ahí están los hinchas del espejo, ahí está la banda del globo, Pinal para Huracanes, 27, 27 minutos, va a llegar Darío llega a vir a voces. ¡Sio! GOOOOOOOON! ¡BRE VAMOS VEMOS 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 CRErito PANJISE LASO bientôt ¡Vamos! 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 Se viene el tercero! Se viene el tercero, Gasadone Viene, 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 viene ¡Vamos! ¡Un rollo, un rollo, un rollo! ¡Un rollo, un rollo! ¡Un rollo, un rollo! ¡No tendrá otra igual! Gasadone saque de arco ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gran 5! ¡Suscríbete! Martin le sigue Martin le sigue 方ísca Ati Aparentino en el Centro Mica Urn Urn se enloquece Huracán, se enloquece Huelga, viene el centro, rastelar a la pelota de Boca, la pelota de Durán, y ahora sí, entonces, la pareja del buce, la tira para arriba, terminó, 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 terminó el partido, en la cancha, en el club, en el club, en el parque, en el parque, la gana, toma, tiene...